Segunda parte de la conferencia ¿Quién soy yo? por Francisco Nieto El individuo reencarnado e identificado con el cuerpo físico se puede considerar objeto mientras no sea autoconsciente de sí mismo mientras que a la conciencia se la debe considerar el sujeto u observador Pero desde el punto de vista de la conciencia ambos forman una trinidad junto con su creador Dios porque la conciencia personal está evolucionando como un yo para identificarse con su espíritu como éste hace lo mismo para identificarse con la conciencia de Dios La conciencia personal se desarrolla en cada vida y a partir del nacimiento haciéndonos creer que todo lo que perciben nuestros sentidos es parte nuestra y que podemos utilizarlo Y algo similar ocurre en la conciencia del espíritu en sentido de que va a vivir un nuevo renacimiento como observador en un mundo que no es el suyo pero que sí lo aparenta Tanto la vida de la personalidad como la del yo en su propio mundo son ficticias porque aparecen para experimentar durante poco o mucho tiempo y luego desaparecen como película, como los sueños cuando dormimos quedando solo la conciencia Todo lo que aparezca en la conciencia del espíritu debe tener un fin como lo tendrá este mundo que fue creado en y por la conciencia de Dios para que nosotros evolucionemos hacia él El yo personal o externo es el que vive conscientemente entre las formas físicas considerándose comúnmente una forma física El yo individual o interno es el observador que nos habla cuando lo dejamos claro como conciencia Pero para progresar según las líneas de evolución previstas la persona tiene que hacer consciente de su conciencia y su conciencia tiene que unirse con la de Dios Cuando alguien controla su personalidad y su mente y la relaja y queda en reposo absoluto y en perfecto silencio está acercándose a la realidad de su espíritu y haciéndose uno con su conciencia Pero cuando la mente se deleita entre deseos, sentimientos y emociones la realidad desaparece y el individuo pierde la conciencia del ser Digamos, para entenderlo de una forma más clara que cuando la persona es autoconsciente como individuo actúa como testigo ante las formas físicas u objetos Pero si esa conciencia se identifica con las formas como lo suele hacer con su cuerpo físico entonces se convierte en objeto o forma La conciencia de sí mismo o autoconsciencia es parte de la conciencia del verdadero yo y por eso deberíamos ser siempre autoconscientes o al menos intentarlo y actuar como observadores de lo que hablamos, sentimos, hacemos y pensamos Esta es la única manera de progresar hacia el espíritu porque la conciencia personal nos hace creer que somos lo que vemos hasta que después de la muerte del cuerpo físico comprendamos que con esa conciencia progresamos muy poco y que con la muerte se acaba todo La conciencia personal muere pero la conciencia del yo o ser perdura y se hace más grande después de cada vida La verdadera conciencia está en silencio y no existe para nosotros normalmente como tampoco existe la conciencia personal mientras dormimos profundamente Sin embargo, la verdadera conciencia siempre está dispuesta a ayudarnos si lo deseamos y buscamos la manera de conseguirlo La conciencia junto a la mente son las mejores herramientas que tenemos para progresar hacia el yo porque cuando silenciamos la mente y centramos nuestra atención plenamente como observadores en lo que nos rodea y en nosotros mismos es cuando adquirimos la conciencia de sí que nos acerca el verdadero yo Lo mismo que hay un cambio entre observar el mundo externo y auto-observarnos a nosotros mismos así mismo lo hay entre actuar como la mayoría de las personas las que actúan por instinto por costumbre o de forma automática casi siempre y los que actúan teniendo al mundo físico y a su cuerpo físico como un medio para evolucionar pero sin identificarse con ellos De esta forma la conciencia de sí mismo reemplaza a la conciencia dominada por el materialismo y los placeres Es decir el pensamiento y la palabra yo, mí, mío, etc. desaparecen para dar paso al sentimiento en sí mismo de yo soy que es la representación del ser En la conciencia del yo real no hay pensamiento porque él está por encima de la mente Sin embargo de la conciencia del ser nace en cada vida la conciencia de yo o mí que es la personal que no se encierra en un cuerpo físico La mente es necesaria mientras somos personalidad pero el yo no necesita ni tiene mente para pensar El pensamiento es necesario aquí para que podamos discernir entre lo correcto o incorrecto o entre el mal y el bien y para que busquemos razonablemente la unión con nuestro creador como éste lo busca para unirse a su creador Dios a través del fruto de cada renacimiento El concepto y por tanto la conciencia que cada uno tiene de sí mismo va cambiando desde que se nace hasta que se muere y en esas imágenes que uno tiene están muy presentes las emociones los deseos o anhelos las imaginaciones etc. Nuestra conciencia va cambiando según pasan los años pero lo que no cambia ni se anula es la conciencia del yo real la conciencia de que existimos y estamos presentes esa conciencia que hace llegar al yo las imágenes del mundo cada vez que despertamos cada mañana y que se entremezcla con la conciencia personal Esa conciencia de yo soy es la que siempre existe aunque el cuerpo físico duerma y aunque al despertar los sentidos comuniquen al cerebro y éste a la mente donde estamos como forma física Al despertar la vista y la memoria nos hacen ver y nos recuerdan que estamos en un cuerpo físico sin embargo la mayoría de las personas piensan que son ese cuerpo físico porque le ven como un yo entre los objetos que le rodean y es precisamente esa identificación con el cuerpo y los objetos lo que forma la dualidad persona yo pensando la mayoría de la gente que son sólo personalidad y no dándose cuenta de que el yo es la conciencia que les quiere guiar y aconsejar Lo que captan los sentidos y que después llega a la mente que es el instrumento para que el yo se enfoque en este mundo y el cuerpo físico son sólo objetos hechos que aparecen en la conciencia del yo a través de esos sentidos pero eso sólo ocurre cuando el yo está manifestado en el cuerpo físico y gracias a la combinación de espacio-tiempo pues en el mundo del ser o yo no hay espacio-tiempo ni objetos ni sentidos Nosotros en nuestra conciencia personal y como objetivación del yo sólo existimos sólo existimos en las conciencias de quien nos conoce pero cuando dormimos que es la anulación temporal de la personalidad para sí misma desaparecen las personas como si fueran objetos esto significa esto significa que si nosotros como verdaderos yoes y conciencias fuéramos un objeto también desapareceríamos sin embargo no es así porque el sueño ocurre en la conciencia del yo que existe muy por encima del cuerpo en los mundos superiores e invisibles normalmente somos conscientes de nosotros mismos como personas y en cada momento y gracias a que pensamos gracias a los sentimientos que conocemos a las personas a las percepciones de los sentidos etcétera eso crea la ilusión de que somos ese cuerpo y esa mente aunque pasen muchos años pero eso no podría ser si no fuera por la memoria y por los conceptos que tenemos del pasado presente y futuro pero el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado luego entonces siempre estamos en un eterno presente que es donde está el ser y cuando alguien intenta vivir como ser como observador de su mente y de su comportamiento como personalidad auto observándose en cada aquí y ahora presente y manejando sus instrumentos o cuerpos a modo de herramientas para su propio desarrollo espiritual entonces está viviendo como el yo real y como el capitán de su barco y desde ese punto de vista tanto el que percibe con sus sentidos como lo que se perciba se consideran objetos aunque el ser humano esté mucho más evolucionado que los otros reinos de la naturaleza todo lo que creemos conocer son objetos que llegan a la conciencia personal y que se reflejan en la conciencia del yo como conocimiento pero la verdad que existe más allá de lo físico y de los sentidos no se puede conocer por ese mismo medio porque no es un objeto por mucho que queramos describir los colores que conocemos a un invidente no conseguiremos que los perciba en su cerebro como nosotros eso mismo ocurre con la verdad podemos conocer o intuir algo como parte suya pero no se puede explicar en palabras porque la verdad como el yo no es de este mundo la verdad está unida al yo real y a Dios y por tanto no se puede separar de nosotros y explicarla como si fuera un objeto la existencia nosotros incluidos es objetiva para cualquier persona que con su conciencia nos perciba pero lo mismo que no puede percibir la verdad tampoco puede percibir a nuestro verdadero ser cuando nuestra propia evolución nos presiona para que busquemos algo invisible superior y desconocido hasta ahora pero necesario y que intuimos que existe estamos asumiendo el papel de buscador que se busca a sí mismo es decir que busca el yo o ser verdadero y a la verdad y es que la intuición es de gran ayuda para la personalidad porque conecta con el mundo real del yo y esto es así porque para que haya intuición debe estar ausente el pensamiento cuando se percibe de forma directa aunque solo sea una mínima parte de la verdad la personalidad pensante no está presente es algo así como que para saber que estamos vivos no necesitamos pensar que estamos vivos porque es algo real para nuestra conciencia esta es la manera de ver o de comprender la verdad en un futuro porque lo mismo que en un pasado lejano no teníamos mente y la adquirimos por evolución en un futuro se impondrá el verdadero yo sobre la conciencia personal y nos hará ver directamente sin necesidad de conceptualizar lo que vemos esto significa que en ese futuro aún lejano la conciencia del yo hará desaparecer a la persona que ahora somos como observadores del mundo objetivo para rizar más el rizo pregunto y esto otro que significa pues significa que como cualquier verdadero ocultista sabe el hombre como conciencia que es realmente llegará a un momento en que no necesitará cuerpo físico veamos para considerarse humano se debe ser sensible o sea tener conciencia de sí mismo y para eso necesita un cuerpo con un cerebro y unos sentidos ya que el cuerpo sin cerebro y sin sentidos no puede tener conciencia ni conciencia por parte del ser pero cuando evolutivamente hablando el ser humano se identifique con el ser a nivel de conciencia será porque haya superado y aprendido todo lo necesario en este mundo y seguirá evolucionando en otro mundo inmaterial y sin cuerpo físico o sea como conciencia o puro ser lo que hoy llamamos conciencia representativa de ese ser o yo superior que tan a menudo la gente llama alma o espíritu ya existía antes de comenzar a renacer en cuerpo físico para desarrollar la mente la voluntad y sus poderes latentes así es que su procedencia es invisible a los sentidos como invisible es el mundo donde descansa después de cada renacimiento por tanto si nos preguntáramos ¿quién era yo antes de reconocerme a mí mismo como persona o antes de poder auto observarme como observador de mis sentimientos y de mi mente? No nos quedaría más remedio que decir que no éramos nada porque no nos reconocíamos a nosotros mismos porque éramos unos bebés o porque ni siquiera habíamos renacido como conciencia en ese cuerpo y con ese cerebro que nos permite hacerlo la conciencia necesita un cuerpo humano para expresarse pero no es ese cuerpo humano y por eso cuando el cuerpo muere no podemos decir que el hombre desaparezca aunque no veamos su cuerpo porque el hombre al igual que cuando renace va perdiendo una conciencia para adquirir otra cuando renacemos perdemos la conciencia del mundo del yo real y vamos adquiriendo la personal según crecemos y cuando morimos perdemos progresivamente la conciencia personal para adquirir la que nos corresponde como yo real todo lo que soy aquí está en la conciencia y en la memoria como persona pero todo eso en el mundo del yo se transformará en conciencia es decir en yo real que se hará más poderoso y nos podrá hablar más claro y más fuerte cuando renazcamos otra vez como personalidad lo mismo que cuando dejamos la mente en blanco ella existe pero no se manifiesta con el pensamiento o lo mismo que cuando nos auto observamos y prestamos una atención total en lo que ocurre en nosotros y nos identificamos como un yo separado de las emociones y de la mente entonces cuando esa actividad personal cesa solo existe el yo reencarnante el auténtico yo y es que lo mismo que para cualquier persona existe el sol y la tierra porque tiene conciencia y porque lo percibe a través del cerebro y de los sentidos pero no cuando duerme así también la persona existe en la conciencia del yo mientras está objetivado como persona pero no cuando deja de existir como tal el cuerpo físico es el vehículo de la conciencia como la conciencia es el vehículo de manifestación del yo real el cuerpo la personalidad que se muestra con su propia naturaleza cuando renace es la objetivación del yo por tanto tiene una misma procedencia y naturaleza fruto de la evolución pero aunque el hecho de renacer crea una dualidad la personalidad es parte de la individualidad o yo real y por tanto son uno cuando no hay personalidad porque no hay renacimiento el yo olvida su pasado es decir sus yoes personales que experimentaron en la tierra y el yo se queda como conciencia impersonal en su propio mundo el mundo físico aparece en la conciencia del yo porque se renace en un cuerpo y se desarrolla la mente y los sentidos si no fuera así el yo no podría manifestarse ni extraer beneficio de sus experiencias comprendo que esto no es fácil de entender para quien no ha profundizado en la filosofía oculta o no ha meditado y discernido lo suficiente sobre ello quizás muchos piensen que esto es un rollo incomprensible pero los que llevan años en este mundo del esoterismo comprenderán que estas enseñanzas llevan a lo que los orientales llaman iluminación y es que la iluminación no puede llevar ni penetrar donde esté ocupado por toda una serie de conceptos e ideas personales solo cuando lo personal busca intensamente y por largo tiempo a lo impersonal comenzará a encontrar luz y a desarrollar la intuición que le ayudará a vaciar lo personal para que llegue la iluminación cuando se hace desaparecer lo presente y personal aparece lo futuro o impersonal entonces la consciencia personal aún aprisionada en el cuerpo comprende que todo lo físico incluido el cuerpo es objetividad y que debe verlo como objetos que aparecen en su consciencia y que él es el sujeto cuyo origen es lo inmanifestado cuando vemos por primera vez algo desconocido solo observamos pero si utilizamos la mente para razonar lo conceptualizaremos y le pondremos un nombre para identificarlo bien pues desde ese momento ese objeto entra a formar parte de nuestra consciencia personal como conocimiento sin embargo eso no ocurre con el yo que desde su propio plano observa él no puede identificarse con los objetos porque ni es un concepto ni un objeto él es el verdadero yo soy donde solo cabe lo puro que desarrolla sus poderes espirituales de hecho cuando el cuerpo físico muere los objetos que aparecen en la conciencia personal ante nuestros ojos también desaparecen con el ser humano porque son solo conceptos de la mente pero en los planos espirituales todo es diferente porque el yo solo apercibe y solo asimila no como conocimiento ni como forma claro asimila la esencia de las experiencias entre el sujeto y el objeto que le pueden ayudar en el desarrollo de los poderes latentes que todo ser tiene y que algunos pocos ya manifiestan en algún renacimiento y es que la persona cree ser quien es porque su consciencia ante las formas físicas le hace estar presente pero como el yo no tiene esos sentidos ni la mente ni la consciencia objetiva su consciencia es inmensamente superior sin abarcar nada del mundo físico es más nuestra mente no puede comprender lo que es la iluminación ni la conciencia del yo real porque somos simples humanos que estamos presentes en ese mundo como una parte física más presente en él solo a través de la evolución y del renacimiento podremos ir tomando conciencia de nuestro verdadero ser y hacernos uno con él pero entonces casi seguro que no necesitemos renacer que es como decir que estaremos libres de la esclavitud del cuerpo hay una sabiduría oriental principalmente escrita para los orientales aunque los occidentales también podamos beneficiarnos de ellas en algún sentido pero en occidente también hay otra sabiduría o filosofía oculta para los occidentales que hoy se ve complementada con técnicas de meditación como por ejemplo mindfulness más los propios descubrimientos de la ciencia como por ejemplo la física cuántica que pueden ser muy útiles al buscador de la verdad y a quien desea desarrollar su espíritu todas estas técnicas y enseñanzas hacen comprender que hay un yo inmaterial e inmanifestado que se relaciona con algo inmensamente superior llamémosle Dios o como queramos y que ese yo o conciencia es parte de nosotros como nuestra conciencia tiene que ser parte de la conciencia de ese Dios esto nos lleva a comprender que mientras nos identifiquemos con el cuerpo con las formas con lo que sentimos y con lo que pensamos seguiremos siendo personalidad sólo cuando vivamos la vida desde una conciencia de que somos un yo que utiliza todo eso como instrumentos para su propio desarrollo y para experimentar de la forma más positiva y elevada posible será cuando podamos avanzar hacia la identificación con el yo real la personalidad se debe valer del conocimiento de la meditación de la oración de la concentración y de todo lo que esté a su alcance para progresar hacia lo intelectual hacia lo moral y hacia lo espiritual y cuando comprenda que él como persona no es el yo real debe intentar vivir como si lo fuera es decir auto observándose en cada momento o aquí y ahora con toda su atención para poder utilizar esos instrumentos la mente los deseos las emociones etc. de la forma más provechosa posible sólo así se obtiene un pleno control de la personalidad de ese yo inferior que creemos ser de forma que donde hay un defecto primero se observa luego se razona el por qué o cómo a continuación se trabaja la virtud como opuesta a él como sabemos por ejemplo el amor respecto al odio el egoísmo frente al altruismo etc. y por último se hace una retrospección cada noche de todo lo que nos ha ocurrido durante el día para ver si hemos progresado y para ver dónde fallamos y cómo debemos afrontarlo el día siguiente si hay buena voluntad si tenemos y trabajamos para desarrollar ideales elevados si nos ayudamos de todo lo que estoy diciendo en estos párrafos y si intentamos situarnos en el lugar de la conciencia del yo sobre la conciencia que nos identifica con lo físico y lo temporal entonces moriremos habiendo facilitado un gran avance a nuestro espíritu la necesidad de desarrollo espiritual no es para el cuerpo físico ni para los deseos ni para las emociones ni tampoco para la mente que es el vehículo de la conciencia del yo la necesidad de desarrollo espiritual es para el yo personal que debe hacerse yo real o sea conciencia espiritual observador y origen de los poderes que nos llevará de vuelta a nuestro verdadero hogar en los mundos espirituales lo mismo que no hay deseo por algo que no se conoce ni se ha experimentado tampoco debe haber deseo por lo terrenal en el sentido de que nos identifiquemos y nos atemos a ello la personalidad se puede sentir atada por ejemplo a todo lo que le causa placer y a lo que despierte su egoísmo pero el yo solo se siente atado y en su propia naturaleza cuando somos fraternales altruistas y amorosos con el prójimo por tanto no debe haber dudas en la elección si nos hacemos autoconscientes de lo que hablamos pensamos deseamos etc durante el día por medio de la atención plena sobre nosotros y sobre nuestro comportamiento respecto a todo lo que nos rodea hablemos cumplido los deseos de nuestro verdadero yo en su propio plano hasta ahora he dado una explicación sobre lo que somos desde el punto de vista físico químico y psicológico pero no he profundizado en el origen de lo que somos física intelectual y espiritualmente por supuesto que la ciencia no tiene nada que decir sobre esto salvo su opinión relacionada con el aspecto físico las religiones y culturas antiguas si coinciden en algunos asuntos como por ejemplo que somos espíritus o hijos de Dios solamente la sabiduría antigua oriental y la occidental explican cuál es nuestro origen quiénes somos por qué estamos aquí y cuál es nuestro futuro lo que voy a exponer es posiblemente la explicación más convincente y sin embargo más difícil de asimilar por el común de la humanidad en este presente aunque lo irá asimilando según evolucione en su propia vida y futuras vidas desde algunos profetas del pasado pasando por filósofos antiguos y terminando por el mismo Cristo hablaron de algunas de las cosas de las que yo voy a tratar en los siguientes párrafos pero como no quiero profundizar en lo que dijeron esos personajes porque sería muy largo pasaré directamente a escribir lo que dice el ocultismo lo que voy a decir es un resumen muy corto pero suficiente para entender que nuestro origen es espiritual y que aunque ahora seamos personas físicas volveremos de nuevo a nuestro estado original pero con los poderes del espíritu desarrollados está claro que el cuerpo físico no es el yo ni la vida que la anima tampoco porque cuando esta sale lo que llamamos muerte se tiene que ir a otro plano o mundo que nuestros sentidos no pueden percibir como ocurre cada noche cuando dormimos también sabemos por la Biblia y otras obras religiosas y culturas antiguas que hay ángeles arcángeles y otras jerarquías que habitan en esos mundos y que han ayudado y están ayudando y guiando a la humanidad también y por otro lado sabemos que en muchos escritos antiguos se ha hablado de ciertas apariciones y comunicaciones del más allá y otras muchas cosas que no voy a entrar ahora en ellas con todo esto quiero decir que doy por sentado que hay otros mundos y que hay una serie de jerarquías de diferente nombre según lo diga la iglesia o el ocultismo según los oyentes pertenezcan a una escuela o una religión es posible que las conozcan y dicho esto deberíamos tener claro que siendo esto así tendrá algún sentido para la humanidad para nosotros es decir si hay un Dios creador de todo un esquema donde hay mundos y otras muchas clases de seres o jerarquías será porque haya un plan y si lo hay debe ser un plan perfecto puesto que está hecho por ese Dios creador por tanto veamos cuál es el esquema y cuál es ese plan que nos incluye a nosotros como yoes individuales sin querer ir más allá de este esquema porque muchos lectores se perderían imaginemos un espacio vacío hoy manifestado que representa el polo negativo sabemos que hay una doble polaridad en todo el universo en todo lo creado el polo negativo representaría el aspecto materia del espíritu universal a la vez que Dios puesto que vamos a hablar de su creación Dios compenetra con su vamos a llamar cuerpo entre comillas con su aura ese espacio haciendo de polo positivo o sea de energía positiva universal decir que Dios compenetra ese espacio que contiene la sustancia raíz el origen la causa primaria de donde se origina y se construye el universo manifestado es como decir que Dios hace de ese espacio parte de su conciencia para trabajar sobre él y hacer su esquema y su plan en su propio mundo mental el hecho de que Dios se aísle a sí mismo con ese fin es para hacer una serie de divisiones de clases de materia y de conciencia materia entre comillas por supuesto porque hay muy diversos grados de su utilidad de materia y de conciencia porque hay muchísimas muy diversas clases o grados dependiendo de las jerarquías y su evolución decía que diferentes divisiones de materia y conciencia donde podrá Dios manifestar físicamente los mundos de diferente grado de su utilidad de dicha materia y de conciencia y espiritualmente hablando también los espíritus partes suyas con tal de que haya una inmersión o involución de dichos espíritus en la materia y para que desarrollen la conciencia de sí mismo ese es el caso nuestro cuando Dios creó ese esquema y ese plan y nos separó a nosotros nos diferenció exactamente de él fue con esa intención con Dios colaboran las jerarquías que la iglesia llama ángeles arcángeles principados potencias virtudes etc la filosofía les da otro nombre y fueron estas las que crearon los planos y subplanos donde algunas de ellas y nosotros aún estamos evolucionando por tanto Dios y sus siete espíritus ante el trono siete jerarquías creadoras son los creadores de un esquema de siete mundos de diferente grado de densidad de materia que a su vez se compenetran facilitando así la materia que como espíritus necesitan y necesitamos para evolucionar en cada mundo Dios nos diferencia de él mismo no nos crea y somos a imagen y semejanza a él excepto en que no somos autoconscientes de nosotros mismos como individuos separados ni hemos desarrollado los poderes que tenemos latentes como espíritus hijos suyos que somos y eso sólo se puede hacer descendiendo de los mundos superiores desde el mundo donde Dios nos puso cuando nos diferenció de él para adquirir los cuerpos y el estado de conciencia necesario así es que somos un espíritu virginal o mónada que se representa en los cinco mundos inferiores al nuestro y al de Dios mismo para desarrollar la trinidad de poderes que al igual que Dios tenemos para después descender a los tres mundos inferiores para adquirir un cuerpo físico un cuerpo etérico o vida que anima el cuerpo físico un cuerpo emocional o de deseos y un cuerpo mental o mente así es que como un triple espíritu y con la ayuda de varias clases de seres muy superiores a nosotros en evolución despertamos cada uno de los tres aspectos o poderes del espíritu y nos apoderamos de lo que será o sería el germen para la formación de un cuerpo causal el cuerpo por decirlo así donde está el verdadero yo ese triple espíritu que es donde nos instalamos una vez que adquirimos la autoconsciencia como un yo o ego este cuerpo causal está situado en los subplanos superiores del mundo del pensamiento o mental y es desde ahí desde donde como un yo o consciencia renacemos vida tras vida y asimilamos la quinta esencia de las experiencias después de la muerte del cuerpo físico pero no por haber despertado los tres aspectos del espíritu y por haber comenzado a obtener materia de los diferentes cuerpos significa que ya comenzáramos a ser humanos como creemos ser nada más lejos la materia de los diferentes mundos está compenetrada como hemos podido ver en algunos ejemplos de este artículo o lo que es lo mismo una piña está compuesta de sólidos líquido gaseoso moléculas vitaminas átomos electrones protones neutrones etcétera etcétera y otras muchas partículas y subpartículas estando todas en el mismo espacio que ocupa la piña que como ya he dicho en alguna ocasión desconocidas todavía por la ciencia por consiguiente nosotros además del cuerpo físico con sus líquidos y gases tenemos un cuerpo etérico cuya materia pertenece a la parte etérica del mundo físico que ese es el mundo de los ángeles cuyos cuerpos también son de éter bien un cuerpo de deseos o emocional cuya materia pertenece al mundo de deseos que está por encima del físico y también tenemos un cuerpo mental cuya materia pertenece a las regiones inferiores del mundo del pensamiento como es evidente estos mundos se relacionan con Dios puesto que fueron creados en ese esquema y en ese plan y parte todo de él y están en su conciencia repercuten en él y al final del plan el resultado se integrará en Dios de forma similar a lo que ocurre con nuestras experiencias o mejor dicho la quinta esencia de las experiencias de cada vida respecto al ego o yo superior continuando con nuestro descenso para poder desarrollar la autoconciencia y la voluntad como individuos diré que de este triple espíritu desciende una forma de vida con la ayuda de la jerarquía es claro con su propia vibración identificativa del verdadero ser o sea de nuestro verdadero yo para atraer los átomos que permanecerán con él durante todas las reencarnaciones y que servirán de base para la formación de los cuerpos en cada vida una vez hecho esto ya tenemos todas las herramientas para poder tener todos los cuerpos necesarios para experimentar en el mundo físico pero claro seguimos sin conciencia propia y tenemos que despertarla como lo están haciendo los animales domésticos ahora en la tierra ¿Cómo se despierta la conciencia en el mundo físico? primero teniendo los cuerpos físico etérico y emocional y segundo estando bajo la guía de otros seres superiores que nos facilitarán las experiencias y nos llevarán donde sea necesario en cada mundo hay un estado de conciencia diferente así los ángeles que están en la parte etérica de la tierra no tienen el nivel o grado de conciencia de los arcángeles que pertenecen al mundo superior o mundo de deseos ni estos la tienen igual que los señores de la mente o principados que están evolucionando en el mundo del pensamiento sin embargo todos tuvieron que partir de un estado similar al nuestro así es que una vez preparados para experimentar en la tierra con nuestros diferentes cuerpos la vida que parte de dicha trinidad superior es controlada y dirigida por los arcángeles de forma similar a lo que ocurre hoy aquí con las vidas que forman una especie animal que es guiada en su evolución por un arcángel es decir nuestra vida se agrupa con otras muchas vidas para habitar una forma o cuerpo físico y comenzar a recibir impactos y vibraciones que despertarán una mínima respuesta desde dentro de dicha forma estoy hablando del origen del principio de la involución de esa vida que hoy llamamos yo yo porque se ha desarrollado a partir de llegar al mundo físico y obtener los diferentes cuerpos de esa manera pero en aquellos tiempos remotos pasamos por experiencias similares a las que tienen actualmente los minerales para luego tomar formas por medio de otro espíritu grupo similares a los vegetales actuales donde nuestra conciencia ya tenía un grado similar a lo que llamamos el sueño cuando cada vida unida su triple espíritu está preparada para utilizar cuerpos con una conciencia similar a la de nuestros animales el espíritu grupo o sea cuando nosotros no estamos individualizados como vida sino que nuestra vida estaba unida a otras muchas con una conciencia grupal que estaba dirigida por un arcángel al cual se le suele llamar espíritu grupo comienza por formas más simples para terminar por depositar esa vida en formas complejas de animales más adelantados como los domésticos nuestra vida ha pasado por esas formas por esos estados de conciencia similares a los reinos que conocemos hoy y va tomando o habitando cada vez formas más complejas más complicadas más difícil de crear de manejar y de llevar a la evolución desde el mineral más inamovible hasta el vegetal que crece porque se reproduce el animal como sabemos que ya tiene sus evoluciones tiene deseos etcétera hasta que llegamos a ser humano que adquirimos la mente y en tal caso ya podemos decir que ha ocurrido pues que comenzamos como minerales recibiendo vibraciones de frío calor luz humedad etcétera continuamos con la asimilación de experiencias de alimentación excreción propagación crecimiento vibraciones de sentimientos externos etcétera y llegamos a la conciencia similar a los sueños con ensueños que es la del animal donde experimentamos con sentimientos deseos emociones etcétera donde solo nos falta razonar para ser humanos esa fue la etapa anterior a la adquisición de la mente esa fue y sigue siendo en cierto modo la labor de los espíritus grupo con quienes colaborarán y colaboran los ángeles como lo hacen con nosotros de muy diferentes medios cuando las experiencias en las diferentes formas físicas nos llevaron a obtener una conciencia del grado que hemos dicho fue cuando con la ayuda de otras jerarquías nos facilitaron el átomo o germen a partir del cual se formaría nuestro cuerpo mental y fue a partir de ahí cuando comenzamos a liberarnos en parte del espíritu grupo porque nos identificamos a nosotros mismos como individuos separados de los demás ya y comenzamos a actuar como algo así como semi-humanos es decir siendo aún más salvajes que otra cosa y bajo la ley o principio de la supervivencia entonces teníamos aún la conciencia que habíamos tenido hasta entonces es decir la interna que nos permitía ver los mundos internos pero como el niño recién nacido que también la tiene todavía fuimos perdiéndola poco a poco para ser totalmente conscientes del mundo físico ya con la conciencia de vigilia entonces con los rudimentarios sentidos que teníamos asimilábamos la quinta esencia de nuestras experiencias vida tras vida hasta que perdimos totalmente el contacto con los mundos y con las jerarquías superiores y nos autoconvencimos de que éramos un yo personal que vivía una vida y que después de la muerte ya no había nada ni nadie esta es la situación actual como los niños cuando comienzan en el colegio unos aprenden más y más rápido otros se adaptan mejor etcétera 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 así nosotros desde que hicimos el descenso inconsciente hacia la materia hasta ahora unos han alcanzado un nivel de conciencia que les ha permitido no volver a renacer ya en un cuerpo físico ni en un estado de conciencia como el nuestro y otros sin embargo renacen todavía como tribus atrasadas la mayoría de nosotros estamos en un intermedio ni tan atrasados ni tan adelantados pero si los que pertenecemos los que están en alguna religión y llevan esa vida o intentan llevar una vida muy espiritual los que están en contacto con escuelas de ocultismo etcétera que tarde o temprano contacta con algún maestro etcétera estamos quizás un poquito humildemente dicho por encima del común de la humanidad que todavía piensa más en ellos como personalidad y en lo material y en los placeres que nosotros que cada vez damos menos importancia a todo eso y nos preocupamos más por mejorar nuestro carácter espiritualizar nuestro carácter elevar nuestra conciencia servir allá donde podamos ayudar a todo ser viviente etcétera etcétera hubo en el pasado un tiempo en que estábamos perdiendo la conciencia de los otros mundos y sus seres superiores a la vez que comenzábamos a ver el mundo físico con nuestros sentidos pues bien en esa época el hombre dejó de esos seres de muy diferentes formas en la tierra aunque hoy nadie lo crea o le llamen extraterrestres por consiguiente el ser humano nace en el mundo como yo cuando abre sus ojos entre comillas los estudiantes de la filosofía Rosa Cruz lo entienden perfectamente abre sus ojos o dicho de otra manera la conciencia toman conciencia del mundo físico de lo que le rodea cuando al ver que lo que le rodea no es él ese ser esa persona es cuando es cuando se crea la dualidad y entonces se auto identifica como un yo y cuando pierde la consciencia de los mundos superiores para encerrarse en una conciencia de vigilia como nosotros la personalidad vida tras vida en un cuerpo físico con la formación de ese yo personal por medio de la propia identificación individual gracias a la mente recién incorporada se formó el cuerpo causal en el mundo del pensamiento y es ahí donde está el verdadero yo que a través de esa línea de vida reencarnante en cuerpos cada vez más perfectos y sensibles recoge después de cada vida el fruto de sus experiencias ese es ese yo o ego el que nos habla y nos intenta guiar a modo de conciencia aquí en la tierra esa es la descripción que he hecho es el el aspecto de involución como vida no individual todavía hasta adquirir la la conciencia del mundo físico pero nosotros como yo inferior y personal que creemos ser ahora estamos todavía muy apegados al mundo a los deseos materiales a los placeres etcétera todavía nos queda mucho que desechar de aquel antiguo semi animal y para eso debemos desarrollar y trabajar con ideales elevados como el amor la fraternidad la compasión el servicio desinteresado al prójimo etcétera si a la vez procuramos tener la conciencia en cada aquí y ahora y para ser conscientes de lo que hablamos hacemos sentimos y pensamos nos evitaremos mucho sufrimiento después del final de la presente vida y nos identificaremos mucho más con nuestro verdadero yo el yo personal tiene que desarrollar su aspecto interno espiritual hasta que su poder y autocontrol sobre sus cuerpos sea tal que represente o se identifique con el yo superior verdadero esto será a largo plazo para la mayoría de la humanidad pero más largo será aún cuando con la consciencia del triple espíritu tenga que continuar su evolución hasta la unificación con su propio creador entonces ya muy lejos del renacimiento y de la personalidad terrestre volveremos a nuestro padre siendo a su imagen y semejanza como cuando nos separó de él mismo pero con la diferencia de que seremos autoconscientes de nuestra independencia o individualidad y con los poderes latentes que proceden de él ya desarrollados que significa que seremos dioses creadores como él lo era cuando nos creó y digo que seremos dioses como él lo era porque en el transcurso que no se puede calcular en tiempo de ese proceso de involución que hemos hecho y de la evolución que nos queda por alcanzar Dios ha evolucionado o está evolucionando infinitamente gracias al trabajo de las otras jerarquías y cuando nosotros lleguemos a él nuestra involución y resultado de la evolución final pasará a él también nosotros el resultado de nuestro nuestro desarrollo de poderes de individualización etcétera pertenecen a él pero a la vez son nuestros por eso seremos dioses creadores pero habremos hecho que él siga evolucionando y que no me malinterpreten los que no han profundizado mucho en la filosofía oculta porque no estoy hablando del ser supremo sino de nuestro Dios creador quienes han profundizado saben perfectamente a lo que me refiero pero antes de eso y lo mismo que han hecho y hacen las jerarquías con nosotros también ayudaremos a los reinos que nos siguen y a otros muchos más ese es el trabajo que ya estamos haciendo desde que nos hicimos humanos y que seguiremos haciendo como las jerarquías que están por encima de nosotros han hecho con respecto a nosotros nosotros seguiremos haciendo pero es que lo más importante ahora estamos haciendo estamos haciéndonos maestros en la manipulación de la materia física en un próximo periodo nos haremos maestros en el mundo de los ángeles o sea de la materia etérica y aprenderemos a crear no solamente formas físicas sino que le daremos crearemos también la vida que animará esas formas físicas y en otro futuro periodo cuando lleguemos al mundo de los arcángeles el mundo de las emociones de los deseos de los sentimientos aprenderemos a manejar esa materia entre comillas de sentimientos deseos emociones etcétera y podremos incorporarlos a esa forma física que ya vive y que ahora les daríamos todo eso y así sucesivamente nos vamos haciendo creadores de lo que hoy conocemos como cuerpos físicos etéricos emocionales y mentales o sea creadores incluso del poder de la mente lo mismo que a nosotros nos dieron el germen mental una jerarquía para que desarrolláramos la mente pues así nosotros seremos creadores de ese aspecto ahora por tanto somos creadores de formas físicas en un futuro lo seremos de formas con vida con sentimientos y además pensantes hasta que algún día que nada tendrá que ver con este sistema solar seamos creadores como nuestro padre que está en los cielos es decir en esos mundos espirituales donde está nuestro verdadero hogar